Nunca he tenido demasiado claro cómo se suceden los acontecimientos durante la Semana Santa. Porque, vamos a ver, si Jesucristo resucita en tres días, ¿cómo es posible que muera un viernes y resucite un domingo? No me salen las cuentas. Es como un poco lío, ¿no? Y, bueno, supongo que también os estaréis preguntando qué hace una poeta atea hablando de Semana Santa, de religión, de Cristo y de cuentas. Pues, los voy a contar después de leer un poema que escribí el Domingo de Resurrección. La poesía es mucho más peligrosa de lo que se piensan. Es una cuesta empinada, sin frenos, rodando por las piedras del pasado. Te cambia en un segundo. Cada verso te abre en canal. ¿Veis las vísceras viscosas empañando la madrugada? Son los ecos de la desmemoria, desparramados sobre la cuenca existencial. Un padre vela a su chica desde una silla de cartón. Los golpes la exprimen en diez copas de alabanzas. Y sobre el papel florece la vida en placas pálidas. La tarde se escapa por encima de los puntos de la bata blanca. Le recuerdan el lento caminar de los transeúntes desde un cielo gris. El puño se abre, la respiración cocea, y no logra agarrar el aire. Te ahogas si interesa una enfermera. Pero ella solo ve el iris verde escribiendo rimas en el monitor. Se hunde. El padre anda pensativo por la cenefa de su atardecer. Un segundo, murmura. Solo un segundo. Crujido de costillas pulverizadas. Una lluvia de esmalte la enjuaga. Sobre la camilla las batas juegan a los naipes. Luces víricas ciegan la aurora. Se afianzan el dolor. Los nervios prenden la vida atenazados. Y ella siente como la materia crece en su sentido. En la pista resuellan la arritmia. El termómetro de fiebres. La sábana mortuoria. Sonríe al sentir el tacto del acero de la cuña en el coño amoratado. Les enseña los mordiscos del accidente en los abrazos. Ninguno dice. Todos contestan. Un poema atraviesa el sentimiento diáspora. Lo clava con la musicalidad física del disparo. Camina de puntillas sobre los cielos atragantados. Para no despertar al padre. Y amanece feliz. Con una lata legañosa sobre los dientes fríos. No hace pie. Cuando las piedras atraviesan el costado. Tampoco cuando vomita la emoción hirviente sobre el lenguaje. Lo escucha cabecear sobre la silla de cartón. Papá. Dame la mano. Cariño. Voy. Un segundo. Es solo un segundo. Como os contaba, este poema lo escribí un domingo de resurrección. Porque el miércoles, santo, me pegué una buena hostia. En bici, sin casco, cuesta abajo y sin frenos. Fue el miércoles de madrugada. Que es justamente cuando dicen que murió Cristo. Aún así me siguen sin saber los tres días, pero bueno. Me pegué una buena hostia, como os comentaba. Todo queda muy religioso esta semana. De semana santa. Y... Tuve mucha suerte. Estuve en el hospital Jiménez Díaz. Me hice un neumotórax. Que básicamente es... Me colapsé un pulmón. El pulmón izquierdo. Que es bastante jodido. Con lo cual estuve en el hospital desde el miércoles hasta el domingo. Me atendieron bastante, bastante bien. No me puedo quejar en absoluto. Y... Aparte de no poder hacer deporte durante un mes. Ni poder viajar en avión durante dos. Y bueno. Esta cicatriz que veis aquí. Tampoco me quedan por ahora. Secuelas. Y... Como sucede cuando ves la vida pasar por delante de tus ojos en un segundo. Te da por... Por... Pensar. Y por hacer cosas. O por lo menos a mí... Me ha dado por hacer cosas. Después del manporrazo. Pues... Abrí el canal de YouTube. Monté una jam session de poesía. Todos los jueves. En Madrid. En la Fuente de la Virgen. La Bavies. Calle Sombradería 3. A partir de las 9. Por si queréis ir. Estéis invitados. Abierto a todo el mundo a leer. Y... Me dio por escribir mucho. He estado en Alicante hace poco. Donde viven mis padres. Y donde por cierto, la Semana Santa seguía porque era Santa Faz. No sé cómo se las apañan por allí, pero siempre están de vacaciones. Y paseando por la playa se me ocurrieron los primeros versos de este poema. Un poema sobre la vida, la muerte, el tiempo y las olas. Ninguna de las olas es la mía. Todas llevan escrita la vida de los otros. Las oigo horadar el mecanismo de la memoria. Desempantanar los cuartos superfluos. Oigan el reflujo de los recuerdos. Se acerca a mí, el cristal quebrado. Con los capítulos de la biblioteca que dejaste abierta. Huye. Huye por las lagunas de las compuertas que se penetran en un baile de tornados. Estoy en las palabras que me leíste en la cama del hospital. Palpitantes en tu voz medrosa. Conquista conmigo las catacumbas de las metáforas. Empújalas a florecer mientras follamos. Descuélganos por los laberintos, por los laboratorios de los muertos. Hacia las penumbras de las alacenas. Con el frío de los cuerpos soplando en la conciencia. Caen por tumbos los besos robados. Ellos se afinan los lazos de las botas. Corriendo de adelante hacia atrás. Las palabras del poeta son los ecos que cavan en la tierra, la historia de los hombres. Como un altiplano peinan el mundo destellando verdades tendidas al sol. El fulgor quema las retinas y abraza los abrazos. Pero enciende el corazón de los humildes. Capitán de este barco retórico, no zozobres en la noche solitaria. Ellos te escuchan. Detrás de la pantalla iluminada de las sombras está el hombre con su realidad. Todos sabemos cómo va a terminar esta historia. Las caracolas olvidarán. Ni tan siquiera los fósiles del mundo retendrán tu nombre. Apaga la luz al salir. Por las escaleras de tu trayectoria escucho trepar al accidente. En el primer escalón ya llevabas escrita la muerte. Desconsidérate perdido cuando despiertes escalera arriba. Habrás extraviado la esencia pegándote por la trama. Es aburrido conocerle el final a esta historia. Todos sabemos cómo va a terminar. Lo que sí que tenemos claro es que Cristo no murió con 33 años. Sino que tenía entre 34 y 42. ¿Qué edad tengo yo? Eso lo dejamos para el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!